Propietarios de terrenos donde supuestamente construirán un puente vehicular en el sector Ugamba de esta ciudad, advierten al gobierno que si no compra su terreno, no permitirán la construcción de la obra que fue prometida por el presidente Medina en su visita a este municipio luego de los daños provocados por los sudacanes María e Irma. ¿Cuántos años? ¿Los ingenieros vinieron a buscar el puente y no han hablado de construir el terreno? No, 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 nada más han venido como tres veces, María, mirando y hablando ahí y a nosotros no nos han mentado por ningún lado, ni que nos van a comprar, ni que nos van a ayudar, ni que nos van a hacer nada. Es para decirle que el ingeniero vino aquí, hoy supuestamente a María y el Puente, y no me mentó a mí y yo quiero que el ingeniero me escuche para lo que le voy a decir a lo claro. Yo no acepto que comience en el puente sin ellos con ponerme en puestos. Que estoy en la calle pagando casa cara y ellos nomás dicen que van a hacer el puente. Mientras hagan el puente y a mí no me compren, yo voy a ser perdido porque me van a tener que matar aquí adentro. Porque a mí me tienen que comprar, igual que las otras casitas que dicen que van a comprar. Sobre este particular el presidente de la Junta de Vecinos del Sector Hipólito Almonte se muestra conforme entre los avances vistos para la construcción del puente vehicular. Fíjate, nosotros realmente como dirigentes comunitarios lo que esperamos es que esa obra se haga porque hemos estado reclamándola por más de cinco años y hasta ahora estamos viendo que las cosas van avanzadas. Vimos los ingenieros que estaban en el puente midiendo y todo eso y nosotros estuvimos prestando nuestro apoyo también para que realmente ellos hagan la obra que es lo que la comunidad está exigiendo. Para NTN, Joanny Cordero.